Hola, buenas, soy Sara Martín Iglesias, estudiante predoctoral en BC Materials. Mi investigación se centra en el estudio de estímulos eléctricos en el microambiente celular y en la funcionalidad de las células. Analizar el comportamiento que tienen las células en presencia de determinados materiales es importante para el desarrollo de terapias avanzadas. Por un lado es importante en el área de regeneración de tejidos porque, por ejemplo, si queremos desarrollar prótesis, para, por ejemplo, la cadera, es necesario poner las células en presencia de los materiales de los que van a estar hechos las prótesis antes de introducirlas, por ejemplo, en el organismo. O también es importante en el desarrollo de terapias frente a determinadas enfermedades, como, por ejemplo, el cáncer. El cáncer se desarrolla en el organismo porque los mecanismos que regulan el crecimiento de las células fallan, entonces las células empiezan a crecer y a proliferar de manera descontrolada. Entonces, si desarrollamos unos materiales que tengan unas propiedades que consigan inhibir el crecimiento de las células, podremos desarrollar unas terapias que bloqueen el desarrollo del cáncer. El contenido de mi tesis es importante para el desarrollo de terapias avanzadas. Para ello, utilizo unos materiales que tienen unas propiedades piezoeléctricas, esto quiere decir que tienen cargas eléctricas en su superficie, y las pongo en contacto con diferentes tipos celulares. Por un lado, las pongo en contacto con células madre mesenquimales para ver el efecto que podría tener en el área de regeneración de tejidos. Analizamos el comportamiento celular para ver si esas cargas inducen que estas células se diferencien más a células que producen hueso. Por otro lado, también es importante porque utilizo células cancerígenas. Entonces, si estas células cancerígenas las pongo en contacto con estos materiales, quiero saber si las propiedades de estos materiales inhiben el crecimiento de estas células y si podrían ser importantes para el desarrollo de terapias que inhiban el desarrollo del cáncer. Cuando estaba estudiando el bachiller, las asignaturas que más me gustaban eran Biología y Química. Entonces, decidí hacer la carrera de Biotecnología, que te da un enfoque bastante general de la investigación desde diferentes perspectivas, así como agrícola, industrial, farmacéutica. Entonces, al acabar, yo me quise especializar más en la rama de Biomedicina, entonces hice el máster en Investigación Biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia. Allí empecé a trabajar en el área de Ingeniería Tisular porque tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de Manuel Mata y ahora actualmente estoy haciendo la tesis también en el mismo área de investigación, pero bajo la supervisión de Unai Silvan y de Senen Chulancero. Lo que más me gusta de mi investigación es que es interdisciplinar y que tienes que tener mucha colaboración con diferentes compañeros que están involucrados en diferentes ramas. Por ejemplo, tengo que tener conocimiento en el área de Química y de Física para elaborar los materiales y conocer las propiedades de estos materiales, así como en el área también de Biología por estudiar el efecto que tienen en las células los materiales y por último una aplicación más médica para saber en qué aplicación le puedo dar a mi tesis. Pues si te soy sincera no sé cómo contestarte a esta pregunta porque aunque me gusta muchísimo el área de investigación y me motiva hoy por hoy un montón, sí que es verdad que lo veo muy inestable y muy sacrificada la carrera y sí que me gustaría seguir en este área, pero claro, al ser tan inestable no te puedo contestar.